Que Dios me la bendiga, ¿sí? Que Dios me la bendiga, ¿sí? ¿Estás bien? Chao, amor, chao. Que Dios me la bendiga, madre. Chao, mi belleza, chao. Chao, mi hija, chao. Quédate acá. Uy, chao, chao. Uy. Carlos, me voy. Adiós. Carlos, cuídala, ¿quién? Que te vaya bien, ¿sí? Patrón, ¿no se llamó Dom Ernesto? No se escuchaba muy bien, pero me preguntó por usted. No quiero saber nada de mi padre ahorita. Mire, patrón, pero es que me dio la orden de que le dijera que regresara hoy mismo para la ciudad. Te dije que no quiero saber nada de eso, Bonifacio. ¿Quién sigue imaginando, patrón, que el hombre ese, Santiago Ortega, venía buscando a su mujer? Luisa no es su mujer. Ella no tiene nada que ver con ese imbécil. Y te recuerdo, Bonifacio, que el que manda aquí soy yo. Tu patrón soy yo. Al que tienes que hacerle caso tú es a mí, no es el imbécil ese. ¿Qué? ¿Quién se lo habrá dicho? ¿Qué dice que estaba aquí? Bueno, patrón, ¿se lo habrá dicho ella? Ella no fue. No sé, pero... Estoy mirándole vueltas en la cabeza y no sé quién se lo puede haber dicho. La mire. ¿Qué? Claro. Tuvo que haber sido el bocón ese. Pero deja que lo tenga enfrente al imbécil ese. Y aquí como que no hay nadie. Bueno, sí, dígame. Bueno, amigo, necesito ayuda para una mujer que se perdió en la selva. ¿Una mujer? ¿En qué parte de la selva? Hacia el paso de la selva. Avísale al teniente. ¿Y a usted qué le pasó? ¿Se encuentra bien? No, no, yo estoy bien. Estoy bien. Ahorita lo importante es encontrar a Lisa. Está perdida en la selva y yo temo que le pueda haber pasado ahora. Muy bien. Comando a Sentinela. Atención, comando a Sentinela. Prepárense para operación en la selva. Cambio. ¡Lisa! 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 Por favor. Yo necesito saber qué le hizo a Hilaria. ¿Cómo es posible que esté mejor? ¿Qué? ¿Qué es esto? Es para salvar el alma de los espíritus de la muerte. Mire, yo estudio medicina. Yo también me intereso en curar a la gente, pero a mi manera. Ustedes tienen ciencia y creen en ella, pero creen mal. La ciencia no está en la cabeza. Está alrededor. En todas partes. Bueno, pero... Mi medicina son siglos de investigación. Existe por eso. Claro, no tenemos todas las respuestas. Todas las respuestas están en la naturaleza. Y nosotros, los hombres, somos parte de la naturaleza. Esto podría ser muy importante. Dígame, ¿qué es esta semilla? Flor que crece en las alturas. En lo más alto de los árboles. Son semillas de flor sagrada. ¿Usted podría mostrarme? ¿Qué es la flor sagrada? Como Hilaria, hay... Hay mucha gente que padece la misma enfermedad. Ya ha muerto mucha gente. ¿Y esto? Semilla de flor sagrada. Es hora de irnos. Es hora de irnos. No, perdón. Yo solo venía a buscar la... El agua aquí de las niñas. Vamos a salir un rato y... Bueno, yo... Nada. Adiós. ¿No has probado bocado? No tengo hambre, Margarita. Ay, Augusto, mi amor, no te pongas así. Total, la beba ya está en la casa. ¿Cómo dices eso, Margarita? Que te estás ahogando en un vaso de agua, Augusto. Beatriz no es la primera muchacha que se ve unos días de la casa. ¿Tú sabes lo que significa que la beba le haya mentido a su familia para irse con... Con ese malandro? Ay, sí. Es verdad, tú tienes razón. No debió. Pero es que no me gusta verte así. Yo quiero ayudarte. Pero como que no soy muy buena en eso. Siempre me equivoco cuando se trata de tus hermanas. No es eso, Margarita. Sino que tú sabes perfectamente que mis hermanas son mi responsabilidad. Yo le juré a mi madre que velaría por ellas. Y de pronto siento que... Que fallé. Que me equivoqué. Que no supe hacerlo. No, mi amor, no digas eso. Eso no es verdad. Tú has hecho más de lo que has podido. Lo que pasa es que a mí no me gusta verte así. Yo quiero ayudarte. Y la verdad que... Me dio miedo cuando te pusiste así de bravo. Yo no sabía que tú podías ser así. Yo no sabía que tú eras tan explosivo. Tú realmente no me has visto molesto, Margarita. Y preferiría que... Que nunca me vieras así. ¿Qué hago, Augusto? Yo no sé qué hacer para alegrarte. No digas eso, Margarita. No. Yo a ti te amo, Margarita. Tú eres mi esposa. Me vas a dar un hijo. Pero tienes que entender que... Que no puedo evitarle preocuparme por la beba. No puedo dejar que se me escape de las manos. Es por su bien, no lo voy a permitir. Y ahora discúlpame, querida. Yo quiero resolver esto una vez. Dime que me aceptas. No lo pienses más... Gracias.